Música Estamos en la novena edición bienal de los Jóvenes Creadores. Esto significa que nosotros desde que empezó el bachillerato artístico público en el Uruguay, estamos acompañando, digamos, lo que es un poco la vocación de estos muchachos que eligen la carrera artística secundaria elegido a los jóvenes y a los profesores para participar en esta experiencia. Esta experiencia significa que están cuatro días alrededor de la Fundación Achugarri y estos jóvenes representan a cada uno de los departamentos del país. Forman un propio grupo, se encuentran con otros jóvenes que tienen la misma elección, por una vocación. Vamos a especificar que ellos hacen un trabajo seguido por estos artistas invitados y ese trabajo se expone en el museo. Se están poniendo al nivel, digamos, expositivo de un profesional o de repente de grandes maestros. Yo creo que el potencial más grande de estos encuentros es el estímulo. A través del estímulo y del conocimiento, estos jóvenes pueden sentir ratificada su vocación o pueden descubrirla. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo para esos alumnos que como que están pensando en tener un futuro más artístico. Siento que aprendes o te dan como cosas para ayudarte y además de visitar de otras personas también, como una comunidad hicimos con las de mi grupo. Conocés gente que es como vos, que está interesada en el arte. Me llevo amistades, aprendizaje, también un montón de imágenes que me van a servir luego para inspiración y eso, para crear nuevas piezas a partir de lo que viví hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!